Nosotros estamos en un proceso de renovación. Creo que la gente ya se ha dado cuenta de eso. Alguna persona en algún momento tendría que hacerlo. Por muchos motivos. Hemos traspasado jugadores y hemos conseguido mantener un nivel de juego dentro de que son los conceitos y los principios de juego nuestros. El tema de la posición es cierto. Es cierto en función de la rutina. Es importante tener rutinas. Con tantos cambios, por varios motivos, en función del tiempo de juego, jugamos a cada 72 horas, quizás, incluso menos. Y tenemos que cambiar a los jugadores en función del desgaste que tienen, no solo físico, pero también mental. Para no hablar de otros aspectos del juego. Entonces, no nos conviene cambiar mucho en el tema posicional. Por otro lado, las características individuales de cada jugador son distintas y aportan cosas distintas al juego del equipo. La visión es muy buena. Hay otros temas que no debo hablar de ellos, que hacen parte de nuestros procesos. Es lo que digo siempre a los jugadores. Una cosa es el tema estratégico del juego. Otra cosa son nuestros principios. Los conceptos que defendemos. Y estos no cambiamos por nada. Ván estar siempre presentes. Entonces, es un poco con eso que rugamos. Rugamos con lo que es la calidad de los jugadores, que nos proporciona un buen juego, sobre todo en función de las características que tiene. El jugador colombiano en sí, en su gran mayoría, son muy técnicos, son jugadores que tienen una capacidad volitiva enorme. Y nosotros intentamos aprovechar esto. Yo pienso que no es solo el nacional. Las otras equipas están llenas de buenas futebolistas, con un talento intuitivo y natural tremendo. Y nosotros hemos intentado aprovechar esto. Pero la otra parte es un tema de evolución. El proceso va a evoluir. Va a evoluir en ese sentido. Si tuvieramos tiempo para hacerlo. Nosotros sabemos que en el fútbol nadie tiene tiempo. El tiempo, nadie lo tiene. Pero es un proceso. Hoy tenemos aquí a Juan Pablo Torres, uno de los chicos jóvenes que tuvimos hoy en campo. Como tuvimos a Samuel Velázquez también. Como tuvimos a Oscar Perea. Son jugadores que van ganando su espacio en función de los conceptos, en función de los principios. Y la gente tiene que entender. Eso es un proceso. Estamos en busca de la estabilidad. Estamos en busca de la continuidad. Y, sobretudo, consistencia en nuestro juego. Y por eso vamos a sofrer altos y bajos, pero estamos en el buen camino. Pienso que el juego, apesar de ser... No es un juego previsible. No es. A pesar de los cambios ser posición por posición. No es porque hay pequeñas variantes que hacen con que el partido se torne distinto. Y eso lo probamos hoy. La propuesta de juego va evolucionando en función de lo que los jugadores son capaces de hacer. Y eso, claro. Nos beneficiamos a todos. No solo el equipo, como a los jugadores. Y a los otros que seguramente han gustado de ver el equipo jugar hoy. Sí, la gente es extremadamente rigente. Y así que tiene que ser. Nosotros vamos siguiendo nuestro camino. Creciendo, cometiendo errores, aciertos. En este momento, más acertos que errores. Y eso hace parte del crecimiento. Tuvemos momentos muy buenos. Sobretudo, los momentos en los cuales el equipo consegue, sobretudo, una recuperación rápida del balón. Y conseguimos hacer los cambios de orientaciones, encontrar los jugadores libres, encontrar los espacios. Yo pienso que me quedo, sobretudo, con la interpretación del juego de los jugadores. Los jugadores han crecido un montón. Tienen interpretado bien lo que son las estrategias. Y acaban por tomar buenas decisiones. Sobretudo, en lo que es el último terzo del campo. El equipo crea bastantes oportunidades con calidad. Eso es importante. Nos están siempre faltando cosas. El modelo de juego y el proceso es interminable. Lo que es perfección, el ideal, nos nunca vamos encontrar. Pero vamos seguir ahí. Este es nuestro objetivo. Que la gente se quede contenta con nuestros jugadores. Es difícil, sí. Por la gente, porque por veces quieren mucho más que lo que nosotros somos capaces de dar. Pero nosotros intentamos. Intentamos hacer lo mejor. Estamos en el camino. Yo pienso que el equipo hoy hizo un buen partido. Con más acertes que errores. Hizo los goles. Hay que felicitar los jugadores. Y poco a poco, todos los días, nos rimos bastante de ellos. Para que se acerquen aquello que todos quieren, que todos desean. Estamos en el camino. Yo pienso que el tiempo es algo importante. Ya hablamos sobre el tiempo aquí. Y los jugadores, la presencia de Torres aquí, es sinónimo de eso. Es un partido, como ha dicho Perea, Brian y otros más. Por eso, no hay magia. Es mucho trabajo. Trabajo con calidad. Solo así podemos llegar a lo que es el objetivo final del club. Sin duda. Jogando perante nuestra gente. Estamos en nuestra casa. Y, claro, no estamos solos. Cuando jugamos en casa y tenemos nuestra enteada, es mucho mejor para nosotros. nos tornamos seguramente más fuertes. Pero el tema estratégico tiene que ver un poco con el tiempo de trabajo que tenemos, con las ideas, con los conceitos, con todo eso. no es que fuera tenemos un otro comportamiento. Es fuera tenemos un poco más de cuidado, pero la idea se mantiene. La idea se mantiene. Pienso que es, que es, que aún no es el momento del equipo dar este paso. Estamos lejos de eso. Estamos, hacemos de nuestra casa el fortín, como lo dijiste bien, el equipo en casa funciona bien, no solo por estar con nuestra afición, pero por todo el contexto y por todo el entorno, por toda la responsabilidad que tenemos. Los jugadores la asumen y la responden bien. Entonces, hemos hecho buenos partidos en casa, bastantes goles, y eso nos da seguridad y cara al futuro. Los partidos de fuera, nosotros tenemos la misma idea, pero no podemos hacer todo al mismo tiempo. Entendemos? Eso es un proceso. El equipo para dominar o pensar que domina una liga, nos falta muchísimo. Nos falta muchísimo. Nos faltan los aspectos de juego que tenemos en casa y fuera no somos capaces de tenerlo. Por eso, tenemos que tener algún cuidado. Tener algún cuidado es un proceso, es un proceso, el equipo va a dar este paso, seguramente que dará este paso. ạ.